¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos empezando a ver nubes que son la antesala de lo que va a ocurrir en próximas horas porque atención que pueden producirse precipitaciones en algunos puntos de la comunidad, sobre todo en la sierra. Pero bueno, en principio todavía lo que tenemos es simplemente ese velo de nubosidad, sobre todo nubes altas, que han estado cubriendo un poquito el sol. Aunque a primeras horas se veía todavía bastante el sol. Esas nubes iban entrando pero no le quitaban tanto protagonismo como nos daba muestra Miguel Hernández, a quien le damos las gracias desde aquí, que nos ha enviado un correo electrónico a nuestra dirección, eltiempo.telemadrid.es, donde ustedes también pueden compartir sus fotografías con nosotros y formar parte del equipo del Tiempo de Telemadrid. Bueno, pues Miguel desde el Escorial nos enviaba esta imagen. A primeras horas se podía ver, pues ahí en la ladera, la zona de la Sierra Guadarrama, en la ladera el Escorial. Y esas nubes que ya empezaban a colarse y sobre todo nubes más compactas, especialmente ahora, son las 3 y 17 minutos de la tarde de esta jornada de sábado. Y ya está el cielo bastante gris, como decía, sobre todo en la sierra, pero ya en el resto de la comunidad. Ya fíjense el panorama que tenemos, esas nubes auguran precipitaciones, como decíamos, aunque en general van a ser débiles desde nuestra posición en Ciudad de la Imagen, pues esto es lo que vemos ahora mismo. Hacia el noroeste, las nubes cada vez más compactas y van a empezar a dejar precipitaciones en la sierra, en principio, después irá evolucionando ese frente. ¿Qué vamos a ver desde el satélite Meteosat? Las últimas imágenes vemos la situación. Ayer tuvimos ambiente bastante soleado, con intervalos de nubes, pero bueno, bastante tranquilo. Y hoy ya ese frente que hacia la zona de Galicia especialmente, ya está dejando precipitaciones desde primeras horas en puntos del Cantábrico, y que ya empieza a colarse hacia zonas más del interior de la península y nos va a ir dejando lluvia. Pero lo que decimos, en principio, lluvia no demasiado intensa, así que lo que tenemos por delante en nuestra comunidad es un resto de jornada de sábado, cada vez más cubierto, más nublado, con los cielos que van a estar grises ya el resto de la jornada, y con esas precipitaciones que van a comenzar, como decíamos, seguramente ya en algún punto de la sierra esté lloviznando, bueno, pues van a empezar más probables hacia el norte, se pueden ir extendiendo a otros puntos de la comunidad, porque sobre todo de cara a últimas horas de la jornada y la próxima madrugada aumenta la inestabilidad. Así que los paraguas cerca, si van a salir, sobre todo si tienen planes, esta próxima noche. Viento soplando de componente norte de forma suave, y las temperaturas muy parecidas a las de ayer, hoy las máximas, ahora mismo están ya con valores de 12, 13 grados, bueno, pues nos vamos a quedar ligeramente por encima en estas horas centrales de la jornada, como mucho 14, 15 grados. Y de cara a mañana, decía que esta noche había bastantes suaves. En el resto del territorio peninsular, ya lo están viendo, la situación hacia la zona del Cantábrico, cielos más cubiertos, precipitaciones, también en el área de Pirineos, esas lluvias pueden alcanzar a puntos de la meseta norte, sistema ibérico, y también, especialmente la primera mitad de la jornada, en la zona del Levante, en puntos sobre todo del interior de la comunidad valenciana, la parte oriental de Castilla-La Mancha, pues también algún chubasco. De cara a la tarde remite. Y en Baleares van a tener, eso sí, más hacia el Mediterráneo, pues una situación más inestable a lo largo del día, con cielos cubiertos y precipitaciones. Vemos, en cambio, hacia el sur y sobre todo suroeste, cielos más despejados, intervalos nubosos en puntos del interior, y en Canarias también un frente impulsado por esos vientos alisios, que dejarán ráfagas moderadas, que va a cubrir más los cielos y presentará también precipitaciones más probables en las islas más occidentales. Bueno, y los próximos días en nuestra comunidad vamos a ver ya cómo arrancamos. La próxima semana, porque el lunes se espera ambiente más fresquito, así que cojan ropa más de abrigo para salir a trabajar el lunes por la mañana, pero lo que vamos a tener es una jornada muy soleada, simplemente algunos intervalos de nubosidad, a lo mejor en áreas de la sierra. El martes también seguimos con este ambiente estable, las temperaturas, pocos cambios, puede oscilar el termómetro un grado arriba, un grado abajo, pero cambios pocos significativos. Y de cara al miércoles ganamos algún gradito más y vamos a tener algunos intervalos nubosos, pero nada de precipitaciones. Ambiente muy estable, como vemos, en estos próximos días para arrancar la semana y por lo menos llegar.